La cantante se mostró atrevida en Instagram Rita Ora. Foto, Rita Ora, Instagram, Rita Ora. Rita Ora causó euforia entre sus fans al recibir el 2019 con un infartante bikini que lució en un yate. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le puede ver enseñando sus atributos y tatuajes con un diminuto bañador rosa que apenas cubría lo indispensable. Pues la verdad es que la parte inferior de la prenda de Rita coqueteaba peligrosamente con dejar ver hasta lo más íntimo. La imagen de la intérprete suma a más de 674.000 migusta y cientos de halagos a pocas horas de haberse publicado. Con esta, y otras atrevidas instantáneas, es como la morena decidió darle la bienvenida al año que apenas comienza. ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!